Bueno, ya nos metemos en la segunda parte del programa y como estamos haciendo todos los martes ya hace meses nos tomamos un rato entre alguna charla política, entre algún tema de reclamo vecinal como tuvimos hace un momento en San Isidro para hablar de economía pero hablar de economía aportando una mirada que creemos que es la que debemos hacer nosotros como medio local que es discutir la recesión, discutir las medidas económicas, discutir si hay alguna reactivación o no si hay algún rebote o no, desde lo que está pasando en las pymes de los distintos municipios en las pymes locales, en el comercio local y para eso todos los martes ya hace meses estamos dándonos el espacio para charlar con algún representante de las cámaras de comercio de industria local, esta vez nos vamos a 3 de febrero y estamos en contacto con Santiago Yusolino que es actual tesorero pero es un referente histórico de la Cámara de Comercio e Industria de 3 de febrero Santiago, ¿cómo está? Acá Ariel, ¿de qué pasa web? Bueno, vamos a tratar de reactivar la comunicación con Santiago Yusolino que es referente de la Cámara de Comercio e Industria de 3 de febrero digo, empezamos hace ya tiempo a tratar de aportar esta mirada bien cercana esta mirada del territorio acerca de lo que está pasando cuando empezamos a este tipo de conversaciones estaba en discusión cuán profunda o no era la recesión, estaba en discusión si iba a haber un rebote en B si no iba a haber un rebote en B atravesamos la discusión de la ley bases y si esa ley traía beneficios para el comercio, para la pyme o no traía beneficios para el comercio, para la pyme y acá estamos, digo, todos los martes haciéndonos este espacio para escuchar las voces de las distintas referentes de las Cámaras de Comercio e Industria locales que nos den una mirada de la economía desde lo que está pasando en cada municipio y en cada territorio y este martes creo que ahora sí estamos en comunicación con Santiago Yusolino que es tesorero, que es un referente histórico ha sido presidente en su momento de la Cámara de Comercio e Industria de 3 de Febrero Santiago, ¿ahora me escucha? ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, no sé si escuchó la introducción pero yo les contaba a la audiencia que estamos haciéndonos un espacio todos los martes un ratito en el programa para charlar de economía pero para charlar de economía desde el territorio de lo que está pasando con las pymes, de lo que está pasando con los comercios y hace meses, ¿no? desde que empezó la discusión económica en torno al nuevo gobierno que venimos viendo a ver cómo están recibiendo las medidas y hemos atravesado la discusión de la ley de bases hemos atravesado la discusión de cuán profunda o no era la recesión de si había rebote en B o no había rebote en B bueno, sobre eso vamos a charlar un rato, Santiago pero para empezar, lo primero que me interesa que nos cuente a alguien que no conozca cómo está nosotros cubrimos todo el conurbano con lo cual, alguien que no conozca cómo es la composición de la industria del comercio del 3 de febrero ¿tiene alguna característica particular? ¿hay algún sector que tiene más peso por alguna razón particular? para caracterizar un poco a este sector que usted representa a nivel local bueno, mirá, el 3 de febrero ha sido fundamentalmente un distrito de un gran aporte al Producto Brito de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto al país hoy es uno de los distintos más importantes de la Provincia de Buenos Aires en ese contexto y hay muchas pymes digamos, hay aproximadamente alrededor de casi 2.000 pymes industriales de todo tipo, desde la más pequeña hasta la más grande y luego, digamos, hay un sector comercial donde tenemos 3 centros comerciales es un distrito de 43 kilómetros cuadrados está totalmente poblado y evidentemente, digamos, en las expectativas de este nuevo gobierno realmente uno lo toma con paciencia viendo cómo se van a ir desarrollando las cosas pero que ya han pasado 8 meses y evidentemente vemos, en general, vemos una situación muy crítica para el comercio y para las pymes industriales Bien, la primera foto y la primera definición es estos 8 meses han sido muy difíciles si me tuviera que poner alguna imagen que pinte esta situación crítica de los 8 meses ¿qué me contaría? Bueno, realmente, digamos, el ajuste vamos a dividir lo que es el comercio y la industria en el tema comercial si bien es cierto de que, digamos, hay muchos hay casi, hay 12 centros comerciales uno más importante que otro se ha producido, digamos, un gran avance en cuanto a los costos fijos fundamentalmente en los servicios y además con el aumento de tasas municipales impuesto inmobiliario eso ha traído bastante, digamos, problema en cuanto a los costos y no se pudieron trasladar realmente hacia los sectores de ingreso para que puedan poder concurrir y hacer sus compras y las compras realmente han disminuido si bien es cierto, nosotros como Cámara Empresaria formamos parte con CAME del informe mensual en cuanto a las consultas que hacemos a los comercios y a las industrias de la situación ya estamos 8 meses con caída bastante importante en las ventas y caída fundamentalmente en la actividad económica Claro, claro Santiago, si yo le pregunto qué expectativa tiene a ver, me pasa que en el diálogo este que venimos teniendo con las PYME el empresario PYME es una persona optimista casi por naturaleza es más, lo que le quería preguntar también y me había salteado era, digo, generalmente estos índices de caídas del consumo de caída de las ventas no están reflejadas digo, no van acompañadas por lo menos linealmente de pérdida de puestos de trabajo el empresario PYME está haciendo en estos meses un esfuerzo grande por contener a su plantel de trabajadores y si lo hace es porque tiene expectativas de que esto retome cuando empezamos nosotros estas conversaciones se discutía si había si iba a haber un rebote en B o no iba a un rebote bueno, ya hoy nadie habla de un rebote en B pero ¿cómo está viendo lo que viene? digamos, ¿no? estos ocho meses fueron muy críticos ¿cómo está viendo lo que viene? lo que estamos notando que hay una transferencia importante a los grupos más concentrados de la actividad económica y por supuesto le resta a los sectores más vulnerables que son los que gastan fundamentalmente al no tener esa alternativa se resiente totalmente en la actividad económica fundamentalmente en las pequeñas en los pequeños comercios y en las pequeñas industrias si nosotros nos ubicamos las PYMES en las pequeñas industrias indudablemente han aguantado en todo este tiempo porque formar un trabajador lleva tiempo y evidentemente despedirlo es muy fácil pero luego es difícil recuperarlo y en ese sentido se estuvo volcando ahorros que tenían las PYMES y fundamentalmente tenían stock han bajado los stock para poder aguantar y poder mantener digamos al personal para poder hacer frente a los muchos gastos que tienen el otro día me comentaba un industrial de que de un millón que pagaba de energía eléctrica pasó a pagar 12 millones de pesos y eso evidentemente es muy difícil trasladar a los costos porque en ese aspecto si uno lo traslada a los costos ya están muy bajas las ventas y van a bajar mucho más y indudablemente la situación es bastante crítica si nos ubicamos en el plano comercial casualmente el día de ayer estaba hablando con un comerciante de que tiene cuatro empleados y que hace ya ocho meses que está poniendo dinero de sus ahorros o de otros ingresos para poder aguantar la parte comercial si bien es cierto digamos los alquileres se van ajustando se van ajustando por debajo de la inflación y en algunos casos hasta ni se ajustan porque indudablemente se nota que el comerciante no puede pagar no puede pagarlo entonces hay hay una gran transferencia de fondo a los sectores concentrados y se lo sacan a los sectores medios y más bajos de la sociedad que son los que consumen generalmente en el comercio barriaco son los consumidores más importantes fíjense que en caso de los jubilados indudablemente los costos que tienen entre energía entre los remedios que eran de hacer frente no le queda prácticamente nada para consumir en el resto de las cosas entonces eso se resiente notablemente en esta situación la provincia de Buenos Aires ahora aparece con una cuota complementaria sería una una cuota adicional al impuesto inmobiliario porque porque dice que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% al producto nacional y recibe el 19% de edad que tampoco la está recibiendo acá hay una una situación bastante crítica en la distribución de la riqueza que hoy el Estado Nacional lo está concentrando totalmente y indudablemente deja a la deriva a los municipios a los a las provincias y a eso va a ser muy difícil de que no sigan aumentando la presión impositiva que es bastante alta para poder seguir estando ¿no? y en este sentido nosotros estamos muy preocupados para que se ha hablado mucho de bajar los impuestos y acá evidentemente no están bajando sino están subiendo bien justamente algo de eso le iba a preguntar ayer en el día de la industria hubo una reunión en que el presidente volvió a hablar de la baja de impuestos ¿ha habido alguna medida que se han tomado estos meses? ¿hubieron pares de alguna cámara de comercio que nos tocó conversar que destacaron algunos cambios en la ley base con respecto al régimen de contratación ¿hay algo que ha pasado en estos meses que usted diga bueno esto está bien por este camino había que ir? Mira hay algunos temas que son interesantes para la producción caso la parte laboral para las FIME nosotros siempre venimos trabajando muy fuerte y a mí me tocó fundamentalmente allá por 2006 2007 estando en la industria de Argentina de trabajar sobre un proyecto de ley PIME donde quedó trunco y no se pudo avanzar en la actualidad el Estado ha presentado un anteproyecto de la ley PIME pero no contempla la parte laboral y en la ley PIME mientras no se toque la caja evidentemente no se puede no se avanza digamos se está trabajando mucho mucho inclusive en la provincia de Buenos Aires se está trabajando para que no se apruebe una modificación de una ley donde en los conflictos laborales permitiría de que cuando uno despide a un trabajador y tiene un conflicto la determinación de la indemnización viene acompañado por una una norma donde se actualizan prácticamente diariamente los intereses y eso sería el cierre de una PIME claro y a ver si bien es cierto también tenemos un fluido diálogo con el municipio se han logrado algunas cosas por ejemplo de bajar algunas tasas municipales que eran irrelevantes pero que indudablemente uno entiende de que si el Estado Nacional es una aspiradora de los fondos y no lo distribuye de acuerdo a la ley de coparticipación indudablemente los municipios y las provincias van a estar en una situación muy difícil clarísimo Santiago agradeciéndole por su tiempo le hago la última pregunta me imagino que ha pasado muchas crisis en Argentina somos expertos en crisis ¿cómo cree que esto se da vuelta? ¿qué cree que tiene que hacer el gobierno para que se acabe esta recesión? ¿cree que está dentro de su manual de procedimiento o ve una recesión larga? Bueno mira escuchando el discurso del presidente de la república en la universidad argentina donde todos los países del mundo defienden su mercado interno todos los países de los más incumbrados en el mundo defienden sus economías locales parecía ser que el presidente actual desprecia a la industria donde menciona de que han sido beneficiados por medidas protectoras a la industria y eso no es así porque la industria es la creadora de puestos de trabajo y la sociedad no puede vivir exclusivamente el campo el campo hay que industrializarlo el campo es importante en Argentina pero también es cierto que si no hay lugares donde se puedan crear puestos de trabajo la gente de que va a vivir de que va de que forma va a poder vivir la gente de que trabajo el campo no está para darle puesto de trabajo a los 45 millones de habitantes es imposible la industria ha sido una aspiradora y creadora de puestos de trabajo inclusive los servicios y el comercio en ese sentido nosotros entendemos que hay que cuidar el mercado interno y además en Argentina en Argentina es muy difícil de pensar que es un país totalmente libre en cuanto a las decisiones económicas cuando en realidad hay que tener mucho cuidado en eso ni siquiera las grandes potencias tienen la libertad absoluta de que está divulgando el presidente de la república las potencias internacionales cuidan su mercado interno cuidan su economía y cuando tienen que tomar alguna medida en defensa de la producción local lo hacen en cambio no notamos que este presidente está en su agenda no damos mucho la atención que su agenda es la libertad absoluta Santiago Iusolino tesorero y referente de la cámara de comercio e industria de 3 de febrero pintándonos un poco como es la situación de la pyme de las pymes de 3 de febrero asumando a este a este gran rompecabezas este gran collage que estamos armando con las voces de los distintos referentes de las cámaras de comercio de los distintos rincones del conurbano Santiago muchas gracias y acá estamos a la disposición muchas gracias a ustedes y gracias por poder expresar la situación que estamos viviendo ha pasado entonces el referente de la cámara de comercio e industria de 3 de febrero con esto cerramos el programa Mariano estuvimos por Bécar con Elda del Cedro referente de la asamblea barrial de Bécar participándonos de una manifestación mañana en el consejo liderante de San Isidro reactivando una causa que lleva décadas y décadas que es la disputa sobre el destino del predio el ex predio de obras sanitarias el predio que hoy es de Sencosud que está abandonado hace años y que hay un grupo de vecinos que aspiran de que sea un parque público y bueno en esa discusión se reactiva de alguna manera con una nueva gestión y hay expectativas de algún tipo de movimiento exactamente después bueno lo que hablábamos recién en 3 de febrero con Santiago Yusolino la realidad de las pymes de los comercios locales de las industrias de ese distrito es crítica y para adelante cuiden el mercado interno como el mensaje de Yusolino exactamente con eso nos despedimos del programa del día a la fecha nos escuchamos el martes que viene de 5 a 6 de la tarde en esto que es Que Pasa Radio aquí en FMFénix 100.3 y nos vemos como siempre en redes sociales y también en que pasa web punto com punto ar chau